¿Debo comenzar? Rosmarie Magdalena Albach-Retty nació en Viena en 1938. Sus padres, Magna Schneider y Wolf-Albert-Retty, eran actores de gran prestigio. Tras la anexión de Austria por los nazis, abandonaron el país, pero no es que tuvieran nada que temer ante la nueva situación, al contrario, se trasladaron a la región alemana de Baviera porque la familia guardaba estupendas relaciones con el gobierno de Hitler, hasta el punto de que Magna Schneider había sido dispensada de pagar impuestos. De hecho, ha llegado a mencionarse la posibilidad de una breve relación amorosa entre ella y el Führer. Esta especie de pecado original perseguiría siempre a Romy Schneider, más en su propia conciencia que entre la opinión pública. Pero sobre todo a Magda, que si tras la Segunda Guerra Mundial pudo mantenerse más o menos a salvo de cazas de brujas oficiales, vio caer en picado su cotización como actriz. El padre las había abandonado cuando Romy era una niña. Tienes cara de rata, pero eres fotogénica, le decía el padre. En 1953, Magda efectuó dos movimientos importantes para afianzar su porvenir. Se volvió a casar con un empresario al que Romy detestaba y consiguió que su hija debutara en el cine con la película Lilas Blancas, de la que ella, su madre, era protagonista. La cinta resultó ser un éxito que revitalizó la moribunda carrera de la madre, pero sobre todo lanzó al estrellato a su hija. Por aquel entonces, Romy era una guapa jovencita, en su estilo de sonrisa dulce y carrillos regordetes, que ofrecía un espejo luminoso en el que la nueva generación germánica podía mirarse con optimismo. Consciente de la mina de diamantes que tenía entre manos y ayudada por su esposo, Magda, la madre, hizo todo lo posible por controlar la vida y la carrera de Romy. Ambas fueron de nuevo contratadas para protagonizar Sisi, la primera versión muy edulcorada de la adolescencia de Elisabeth de Austria y que a los germanohablantes les encantaba, sobre todo tras los años de constricción por los asuntos nazis. Semejante bombazo provocó que se rodaran dos episodios más Sisi, Emperatriz y El destino de Sisi. Y si no hubo una tercera secuela fue porque en 1958 la propia Romy Schneider, harta de la manipulación a la que su madre, su padrastro y los productores la sometían, y asqueada completamente de la imagen de repollo andante en la que todo aquello la había instalado, prefirió protagonizar dos remakes. Uno en alemán y otro en francés, Christine, un relato de épocas sobre amoríos juveniles cuya primera versión la había rodado precisamente su madre 15 años antes. Esta segunda película se rodó en lengua francesa que Romy desconocía, por lo que tuvo que aprender el guión fonéticamente. Antes del rodaje en Viena, literalmente a pie de avión, le presentaron a su coprotagonista, un joven prometedor e irrealmente guapo que empezaba a hacer películas y cuya experiencia profesional anterior consistía en una estancia en la marina y un trabajo como descargador en el mercado central de París. Su nombre era Alain Delon. Él a ella le parecía un auténtico engreído, ella le parecía a él un aburrimiento, pero obviamente a los pocos días de rodaje ambos se enzarzaron en un romance que ya es histórico. Romy vio al final la ocasión de cortar el cordón umbilical con su madre y su país, mudándose a París con su nuevo amor y dejando con un palmo de narices a otro galán con el que flirteaba y era de origen alemán. Para horror no solo de su madre Magda, sino de los alemanes y austriacos en general que vivieron aquello como una afrenta. Además de una historia de amor relativamente breve, Alain la abandonó cinco años más tarde con flores y una carta, compartieron una obra de teatro y cuatro películas, la mitad de ellas rodadas después de la ruptura. Convertida en la novia de Europa, tuvo un breve paso por Hollywood con algunos éxitos como la película El Cardenal y otro fracaso como Préstame a tu marido antes de volver a Francia a mediados de los 60. En cuanto a su vida personal, se casó en dos ocasiones. Primero con el actor Harry Mayen, con el que tendría a su hijo David, y después con su secretario personal, Daniel Biasini, del cual nació su otra hija, Sarah. Mayen dejó este mundo voluntariamente y de Biasini se divorció tras seis años de matrimonio. Continuando con su particular ajuste de cuentas con su imagen y vivencias pasadas, cabe pensar también que en especial con su madre, puso a sus dos retoños nombres judíos. Después se haría enterrar con una estrella de David. Firmó un manifiesto contra el aborto libre y emprendió breves amoríos con muchos de sus compañeros de rodaje. Pero, sobre todo, aceptó protagonizar la película Lo importante es amar, a las órdenes del joven director polaco Andrzej Zulawski. El papel de una actriz alcohólica de cuarta fila llamada Nadine Chevalier en aquella sórdida historia de bajos, fondos y relaciones tóxicas que podría haber supuesto su desastre profesional, pero, sin embargo, logró, gracias a él, el mayor éxito de su carrera. Se llevó su primer gran premio, un César a la mejor actriz que nadie lo discutió, y pocas veces se ha visto una interpretación tan cruda y tan sincera en la pantalla, quizá porque el personaje era prácticamente ella misma. Durante el rodaje, Schneider mantuvo un devaneo con su compañera de reparto y, tras el rodaje, de nuevo sola, se sumió en una depresión de la que nunca pudo recuperarse. En el cine siguió realizando sus mejores trabajos, logró un segundo César con la película Una historia de mujer, pero en la vida trataba de atenuar su malestar con grandes cantidades de alcohol, que era exactamente lo que el personaje de Nadine Chevalier hacía en la ficción. El mazazo definitivo llegó en julio de 1981. Su hijo Daniel Mayen, de 14 años, estaba pasando el fin de semana en la casa de verano de los padres de Daniel Biesini, segundo es marido de Schneider. Al encontrar cerrado el portón de la entrada, escaló el muro, cosa que al parecer hacía habitualmente. Pero en esta ocasión tuvo peor suerte que en otras. Resbaló y cayó sobre las puntas de la verja metálica que fueron letales para el muchacho. Falleció en el hospital poco después. Nueve meses más tarde, se estrenó en Francia Testimonio de mujer, que era la película que ella estaba rodando cuando tuvo lugar el suceso y que no abandonó por consejo de su amiga Simón Signoret, pensando que la mejor terapia psicológica consistiría en estar ocupada. Romy Schneider concedió unas pocas entrevistas promocionales en una de las cuales compartía con el público las malas prácticas de unos periodistas que se habían colado camuflados de enfermeros en el hospital para sacar fotos a su hijo sin vida. ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está el tacto? Se lamentaba. Tenía la expresión vacía de quien se encuentra en un lugar más allá del dolor. Un estado precisamente que inspiró al director español Pedro Almodóvar el personaje de Manuela en Todo sobre mi madre, película dedicada a un trío de actrices que la incluía a ella junto a Gina Rowlands y Beth Davis. Y finalmente, el 29 de mayo de 1982, Logan Petain, última pareja de Schneider, la encontró sin vida en su residencia parisina. Tenía 43 años. Sobre su escritorio se encontró una carta inacabada de disculpa para anular una sesión de fotos y también botellas de alcohol y frascos de medicamentos. Oficialmente, se hizo constar que había sido un paro cardíaco, pero lo cierto es que ni siquiera se ordenó proceder a la autopsia. Por ello, la tesis más extendida desde entonces ha sido la que todos conocemos, que fue voluntario, y de a la que, sin embargo, muchos de sus amigos se han opuesto recientemente. Su amiga Claude afirmó que no estaba tan baja de ánimo como para quitarse la vida, que había dejado de beber y que, de hecho, contra lo que afirmó el procurador del caso, no había en casa ni barbitúricos ni alcohol. Alain Delon, por su parte, declararía muchos años después que Romy Schneider había sido el gran amor de su vida. Se hizo cargo del funeral, pero prefirió no estar presente en él. En cambio, publicó en la revista Paris Match una carta en la que aseguraba sentirse no culpable, pero sí responsable de su muerte. Al entierro, por cierto, tampoco asistió su madre, con la que la relación era más bien fría o completamente rota desde sus antiguos desencuentros, y Magda Schneider falleció en el 96. Romy Schneider, pese a sus esfuerzos por romper con la imagen ñoña de su primera juventud, en casi todo el mundo se le asocia inevitablemente a Sisi Imperatriz, ella que trabajó con alguno de los mejores directores de su época como Orson Welles, Otto Preminger o Luchino Visconti, ella que dijo no soy nada en la vida, pero todo en la pantalla. ¡Suscríbete al canal! Rosmarie Magdalena Albach-Retti nació en Viena en 1938. Sus padres, Magda Schneider y Wolf Albach-Retti, eran actores de gran prestigio. Tras la anexión de Austria por los nazis, abandonaron el país, pero no es que tuvieran nada que temer ante la nueva situación, al contrario, se trasladaron a la región alemana de Baviera porque la familia guardaba estupendas relaciones con el gobierno de Hitler, hasta el punto de que Magda Schneider había sido dispensada de pagar impuestos. De hecho, ha llegado a mencionarse la posibilidad de una breve relación amorosa entre ella y el Führer. Esta especie de pecado original perseguiría siempre a Romy Schneider, más en su propia conciencia que entre la opinión pública. Pero sobre todo a Magda, que si tras la Segunda Guerra Mundial pudo mantenerse más o menos a salvo de cazas de brujas oficiales, vio caer en picado su cotización como actriz. El padre las había abandonado cuando Romy era una niña. Tienes cara de rata pero eres fotogénica, le decía el padre. En 1953, Magda efectuó dos movimientos importantes para afianzar su porvenir. Se volvió a casar con un empresario al que Romy detestaba y consiguió que su hija debutara en el cine con la película Lilas Blancas, de la que ella sumaba una estrella de David. Firmó un manifiesto contra el aborto libre y emprendió breves amoríos con muchos de sus compañeros de rodaje. Pero sobre todo aceptó protagonizar la película Lo importante es amar a las órdenes del joven director polaco Andrzej Zulawski. El papel de una actriz alcohólica de cuarta fila llamada Nadine Chevalier en aquella sordida historia de bajos fondos y relaciones tóxicas que podría haber supuesto su desastre profesional pero sin embargo logró gracias a él el mayor éxito de su carrera. Se llevó su primer gran premio un César a la mejor actriz que nadie lo discutió y pocas veces se ha visto una interpretación tan cruda y tan sincera en la pantalla quizá porque el personaje era prácticamente ella misma. Durante el rodaje Schneider mantuvo un devaneo con su compañero de reparto y tras el rodaje de nuevo sola se sumió en una depresión de la que nunca pudo recuperarse. En el cine siguió realizando sus mejores trabajos logró un segundo César con la película Una historia de mujer pero en la vida trataba de atenuar su malestar con grandes cantidades de alcohol que era exactamente lo que el personaje de Nadine Chevalier hacía en la ficción. El mazazo definitivo llegó en julio de 1981 su hijo Daniel Mayen de 14 años estaba pasando el fin de semana en la casa de verano de los padres de Daniel Biesini segundo ex marido de Schneider al encontrar cerrado el portón de la entrada escaló el muro cosa que al parecer hacía habitualmente pero en esta ocasión tuvo peor suerte que en otras resbaló y cayó sobre las puntas de la verja metálica que fueron letales para el muchacho falleció en el hospital poco después. Nueve meses más tarde se estrenó en Francia Testimonio de mujer que era la película que ella estaba rodando cuando tuvo lugar El suceso y que no abandonó por consejo de su amiga Simón Signoret pensando que la mejor terapia psicológica consistiría en estar ocupada Romy Schneider concedió unas pocas entrevistas promocionales en una de las cuales compartía con el público las malas prácticas de unos periodistas que se habían colado camuflados de enfermeros en el hospital para sacar fotos a su hijo sin vida donde está la moral donde está el tacto se lamentaba tenía la expresión vacía de quien se encuentra en un lugar más allá del dolor un estado precisamente que inspiró al director español Pedro Almodóvar el personaje de Manuela en Todo sobre mi madre película dedicada a un trío de actrices que la incluía a ella junto a Gina Rowlands y Beth Davis y finalmente el 29 de mayo de 1982 Logan Petain última pareja de Schneider la encontró sin vida en su residencia parisina tenía 43 años sobre su escritorio se encontró una carta inacabada de disculpa para anular una sesión de fotos y también botellas de alcohol y frascos de medicamentos oficialmente se hizo constar que había sido un paro cardíaco pero lo cierto es que ni siquiera se ordenó proceder a la autopsia por ello la tesis más extendida desde entonces ha sido la que todos conocemos que fue voluntario y de a la que sin embargo muchos de sus amigos se han opuesto recientemente su amiga Claude afirmó que no estaba tan baja de ánimo como para quitarse la vida que había dejado de beber y que de hecho contra lo que afirmó el procurador del caso no había en casa ni barbitúricos ni alcohol Alain Delon por su parte declararía que la madre era protagonista la cinta resultó ser un éxito que revitalizó la moribunda carrera de la madre pero sobre todo lanzó al estrellato a su hija por aquel entonces Romy era una guapa jovencita en su estilo de sonrisa dulce y carrillos regordetes que ofrecía un espejo luminoso en el que la nueva generación germánica podía mirarse con optimismo consciente de la mina de diamantes que tenía entre manos y ayudada por su esposo Magda la madre hizo todo lo posible por controlar la vida y la carrera de Romy ambas fueron de nuevo contratadas para protagonizar Sisi la primera versión muy edulcorada de la adolescencia de Elisabeth de Austria y que a los germanohablantes les encantaba sobre todo tras los años de constricción por los asuntos nazis semejante bombazo provocó que se rodaran dos episodios más Sisi y si no hubo una tercera secuela fue porque en 1958 la propia Romy Schneider harta de la manipulación a la que su madre su padrastro y los productores la sometían y asqueada completamente de la imagen de repollo andante en la que todo aquello la había instalado prefirió protagonizar dos remakes uno en alemán y otro en francés Christine un relato de época sobre amoríos juveniles cuya primera versión la había rodado precisamente su madre 15 años antes esta segunda película se rodó en lengua francesa que Romy desconocía por lo que tuvo que aprender el guión fonéticamente antes del rodaje en Viena literalmente a pie de avión le presentaron a su coprotagonista un joven prometedor e irrealmente guapo que empezaba a hacer películas y cuya experiencia profesional anterior consistía en una estancia en la marina y un trabajo como descargador en el mercado central de París su nombre era Alain Delon él a ella le parecía un auténtico engreído ella le parecía a él un aburrimiento pero obviamente a los pocos días de rodaje ambos se enzarzaron en un romance que ya es histórico Romy vio al final la ocasión de cortar el cordón umbilical con su madre y su país mudándose a París con su nuevo amor y dejando con un palmo de narices a otro galán con el que flirteaba y era de origen alemán para horror no solo de su madre Magda sino de los alemanes y austriacos en general que vivieron aquello como una afrenta además de una historia de amor relativamente breve Alain la abandonó cinco años más tarde con flores y una carta compartieron una obra de teatro y cuatro películas la mitad de ellas rodadas después de la ruptura convertida en la novia de Europa tuvo un breve paso por Hollywood con algunos éxitos como la película El cardenal y otro fracaso como Préstame a tu marido antes de volver a Francia a mediados de los 60 En cuanto a su vida personal se casó en dos ocasiones primero con el actor Harry Mayen con el que tendría su hijo David y después con su secretario personal Daniel Biasini del cual nació su otra hija Sarah Mayen dejó este mundo voluntariamente y de Biasini se divorció tras seis años de matrimonio continuando con su particular ajuste de cuentas con su imagen y vivencias pasadas cabe pensar también que en especial con su madre puso a sus dos retoños nombres judíos después se haría enterrar con su madre